y bueno pues aquí tenemos el mouse gaming nacev na 630 que tiene siete teclas tiene cuatro niveles de resolución además de también tener cuatro colores diferentes rojo azul morado y rosa las teclas tienen una vida de un millón de veces y bueno pues vamos a abrir lo que es esta caja que estamos viendo cómo se desliza podemos ver este mouse color negro con vivos en metálico así que vamos a conocer cómo viene adentro vemos lo que es el cable tejido color azul de 1.7 metros lo estamos abriendo y aquí podemos ver cómo está hecho este mouse muy económico podemos ver que son para las personas que apenas están iniciando a esto de gaming y podemos ver aquí las teclas antiderrapantes también el cable como podrán ver chapado en oro y el tejido color azul y negro vemos de este lado vemos cómo está constituido lo que es el mouse y más adelante vamos a ver cómo se enciende ya que pues te muestra diferentes colores así que pues vamos a ver una imagen para que vean cómo se prende aquí ya lo tengo prendido vemos aquí el color rojo y tiene un botón en el cual pues se cambia color ahí vemos lo que es el color azul o morado y al momento de presionarlo otra vez va a cambiar el color podemos ver el color azul y por último el color rosa por si te gustan estos colores pues ya sabes dónde adquirirlos con nuestros amigos de top dear systems en la plaza de la tecnología y bueno pues ahora vamos con nuestros amigos de game factor de burago en este modelo m o g 600 es un mouse también iluminado gaming por si buscas un poquito más quieres tener algo pues interesante en tu mesa en tu mano ya que pues tienen muchas teclas y además puedes ajustar lo que son pues las funciones de este teclado gaming que aparte te ofrecen unas teclas los botones configurables en tu pulgar además pues está retroiluminado de color azul y en la parte de abajo también está iluminado aquí estamos abriendo lo que es este esta caja con las instrucciones en la parte de la caja muy coqueto lo que es el diseño de la caja parecido a los celulares profesionales y aquí vemos que nos incluye lo que es pues un cd de instalación para poder manejar diversas cosas de el mouse el clásico instructivo que hay que leerlo para con él poderlo conocer ya que pues es muy importante leer los instructivos que burago nos muestra en sus productos está en español así que pues vamos a dar lo que es este este cartón y podemos ver lo que es el cable tejido también y en cuanto a lo que es la constitución de este mouse su peso pues como podrán ver está constituido por este material metálico plateado y pues un plástico negro también aquí estamos viendo lo que son estas cuatro teclas y dos a los lados también para poder jugar un botón central y la rueda antiderrapante y en la parte de este lado pues podemos ver ahí que tiene la función de descansar los dedos que nos están utilizando y bueno pues pues vamos a ver más imágenes sobre este mouse gaming de la marca game factor vamos a ver unas imágenes promocionales para que vean más a detalle lo que es lo que es este producto y 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